Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la lección número nueve de cómo leer y entender el libro del Zohar. El curso se basa en el libro Tijale Perusha Zulam o en español que se dice prefacio al comentario del Zulam, en el cual nos enseña cómo leer y entender el libro del Zohar. Hoy vamos a comenzar estudiando el número 46, pero quiero antes de comenzarlo responder una pregunta de la semana pasada. En la semana pasada hablábamos de las 32 vías de la hojma, de la sabiduría. Entonces les voy a traer una filmina en la cual les muestro cuáles son los 32 caminos de la hojma. Los 32 caminos de la hojma están compuestos por las 22 letras del Zerampi que suben a hacer man abiná. Acá está abiná. Todo este Zerampi nos connota las 22 letras del abecedario. Cuando hacemos man estas letras suben a la abiná, al entendimiento y acá hay 10 sefirot. Entonces las 22 letras más las 10 sefirot nos van a dar un total de 32 y son los 32 caminos de la hojma. De ahí sale el número 32. Bueno, dicho esto, ahora sí comenzamos hoy con el tema, con un nuevo tema que vamos a hablar de las tres letras que son la mem, la lamed y la tzadik. La mem, la lamed y la tzadik son tres letras importantes que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora, los mojín, quiere decir la luz de hojma, de grandeza que se genera después de que la malput baja y regresa de la vida a su lugar a su lugar de origen hola carmen bueno ya como ya hemos comenzado y expliqué de la última clase tú vas a ver de nuevo el vídeo al principio explico las 32 vías de la forma es que hablamos la última vez que son 32 letras que suben del derampe más las 10 sefirot de la vina son 32 días de la forma hoy hablaremos de un tema nuevo que se llaman las letras porque esas tres letras hablemos antes de eso lo siguiente la luz de la hojma lo que llamamos mojín de grandeza es cuando se prenden todas las luces del piso que esto se genera después de que se subió el mal la malhut baja y regresa de la vina al lugar de origen y la vina y el y el tum que es el tiferet y malhut que habían bajado ahora regresan al piso eso me va a hacer prender todo el piso va a ser va a ser generar la grandeza y con esto completar los cinco luces del piso que son cinco que lim que es que te el jojma y fereb vina tiferet y malhut y las cinco luces que son naranjai y a esto se le considera que la malhut y que es el secreto de la letra yud que entró dentro de la palabra or acuerden ustedes les voy a recordar teníamos habíamos estudiado que cuando la letra yud entra dentro de la palabra or se vuelve abir 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 quiere decir aire or quiere decir luz entonces decíamos que que cuando la malhut que es el secreto de la letra yud entra dentro del de la luz la vuelve aire y después de que la malhut sale de acá de la vir se vuelve volvemos a tener cuando la malhut sale del aire se convierte en or esto en relación cuando la malhut vuelve a su lugar entonces ahora va a haber or cuando había caído es porque entró en la palabra or y se volvió abir se volvió aire se desapareció pero cuando hacemos aliat man es como si la yud saliera de la palabra abir y se vuelve or y que tiene que ver esto con las tres letras mem lamet y tzadik ahora las letras mem lamet y tzadik son las que nos van a formar el nombre de tzelem recuérdense ustedes que en genesis dice que dios creó al hombre a imagen y semejanza es la traducción al castellano pero está escrito ahí betzelem eloquim a imagen y semejante de eloquim está escrito la palabra tzelem y tzelem está hecha por la letra tzadik por la letra lamed y por la letra mem tzelem quiere decir como fotografía o imagen y a imagen y semejanza cuando está escrito en cuando está escrito en la biblia que dios hizo al hombre a imagen y semejanza utiliza la palabra tzelem y tzelem está escrita por tres letras que es la letra mem la letra lamed y la letra tzadik que hacen la palabra tzelem entonces ahora estudiemos esta palabra volvamos a ver el la diapositiva tenemos la palabra la letra mem la letra lamed y la letra tzadik hablemos de la mem la mem es las tres primeras lo que llamamos gard de vina que es llamado también abave ima padre y madre está descrito por la mem por qué razón porque solo buscan jesed y no les interesa jokmah porque la madre tiene solamente jesed el or de hasadil y no le interesa recibir la jokmah del padre para ella misma y abir y es aquí donde la yud está dentro de la palabra abir y abir es sinónimo de la luz de ruach abir de aire tienen que ver con la luz de ruach que también es como si fuera un aire y hasadim es lo que está adentro de abba e ima a esto se les llama la metra mem por qué razón es la letra mem de tzelem a esta y es la mem sofit que está cerrada es la letra mem pero la letra mem sofit la palabra tzelem viene con la metra mem sofit que es como un anillo cerrado y por qué la letra mem nos dice que hay cuatro mojín que hay cuatro fuentes de 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 la jokmah que es la jokmah misma la binah la jokmah la binah y la da'at de la izquierda y el da'at de la derecha estas cuatro diríamos sefirot y cada una tiene diez sefirot nos va a dar cuatro por cuarenta por cuatro por diez nos va a dar cuarenta y la mem equivale al número cuarenta y está compuesta por por cuatro sefirot que son jokmah binah y la derecha de da'at y la izquierda de da'at esos son cuatro por diez cuarenta así mismo nos dicen que los mojín están cerrados en un anillo están cerrados en un anillo no salen de forma que no les interesa recibir jokmah por eso acá está escrito abobe imah y es el garde imah que están contentos con su propia luz de jazidim y no le interesa está cerrado de recibir la jokmah entonces únicamente son los jazidim y esto nos da la letra men de la letra tzadik ahora el nivel dos es la letra lamed la letra lamed es lo que llamamos las siete últimas de vina o lo que decimos zat de vina quiere decir zayn taktonot de vina y que es yisut yisut es el cuerpo de la vina la cabeza de la vina es garde vina y el cuerpo es zat de vina la cabeza es ababe imah y el cuerpo es yisut yisut quiere decir israel saba y tbuna son tres palabras israel saba y tbuna quiere decir la palabra yisut es la contracción de yisut y son las siete últimas de vina y que es y las que si necesitan de jojumah acá si necesitamos de jojumah no como esta que es la madre y el padre y no necesita de jojumah entonces acá necesitan de jojumah pero para pasarla no para ellas mismas sino para pasarla al zon al zerampin y a la malhut que están van a ser sus hijos los que van a estar debajo de la de la vina entonces la yud acá la yud estaba dentro de la palabra avir y acá la yud sale de la palabra avir y se va a convertir en luz en or la luz de jojumah se vuelve de jojumah que vuelve a iluminar ahora ya como salió vuelve a iluminar a influenciar a las que van a estar debajo de él que quiere decir a zon pero como sabemos que la que esta jojumah no la necesita la vina solo reciben para pasársela a zon habíamos dicho que la vina nunca le interesa la jojumah sino únicamente para pasarla a sus hijos y a este nivel se le llama la palabra lamed lamed de la palabra tzelem que es la segunda letra y esta letra nos dice que hay tres mojín el mojín de la jojumah el mojín de la vina y el mojín del dad acá el dad ya están juntos porque la línea izquierda se juntó con la línea derecha y formó la línea central entonces dad no está separada porque va a bajar al zon entonces acá hay tres sefirot cada sefirah son diez son diez sefirot entonces diez por tres treinta y el valor de la letra lamed son treinta acá la derecha y la izquierda como les decía el de dad están juntas por aquello de que se unen por la línea central entonces con eso queda explicada la letra lamed de la palabra tzelem ya vimos la letra mem de la palabra tzelem ahora la letra lamed de la palabra tzelem que quiere decir tzelem elokim quiere decir a imagen y semejanza el hombre fue creado a imagen y semejanza de Hashem y a imagen y semejanza estamos estudiando qué quiere decir esa palabra de imagen y semejancia que está hecha por la men que es abave ima por la lamed que es y sud y ahora viene el nivel número tres donde va a finalmente llegar la luz que son zon zon quiere decir zerampin y malhut juntas que desde acá la luz ha bajado bajó de acá de acá de acá y ahora si va a llegar acá y es la letra tzadik la letra tzadik de la palabra tzelem pues se reciben por son las primeras nueve sefirot de la del zon el zon tiene también diez sefirot pero las primeras nueve son las que van a se van a encender menos la malhut no se va a encender en este momento entonces estas nueve multiplicada por diez sefirot de cada una de ellas nos da el número noventa y en la letra tzadik vale noventa la letra lamed vale treinta y la letra mem vale cuarenta y estas tres letras son caras del mundo de atzilud ababehima y sut y zon cabe aclarar que el lugar en que la jojma brilla y se descubre únicamente después de pasar por las nueve sefirot de la tzeler va a llegar finalmente a la malhut que es en realidad la que se va a posar a terminar de posar toda la luz la luz no se va a quedar ninguna de la sefirot que pasó únicamente se va a anclar completamente en la vasija final y la vasija final siempre es la malhut entonces la luz de la jojma va a brillar últimamente donde se va a postrar que es sobre la malhut no sobre el zerampin sobre esas seis sefirot que pasó por ahí pasó la pasó y bajó la luz pero la luz la luz se va a postrar sobre la sefirah de malhut que es decir todo lo que está se encuentra del jazé para abajo del zon de la parte de abajo a eso ya se le considera malhut que es donde va a manifestarse la luz que se recibió de la jojma pasando por binah pasando por jizud pasando por serampin y va a llegar finalmente a donde la queremos que es la malhut donde nosotros estamos para cumplir el deseo que estamos pidiendo o lo que la luz que estamos pidiendo la luz de sabiduría y la jojma solo brilla en la malhut y por esto a la malhut misma también se le llama la jojma tatá o la última jojma o la jojma de abajo a eso se le llama la malhut ahora todo esto tiene que ver cuando subimos man cuando oramos y pedimos por algo subimos el man subimos nuestras necesidades entonces vamos a distinguir dos tipos de subida del man dos tipos de subir el man y exponerlo para poder generar un cruce entre agua y bima en que la línea derecha y la línea izquierda se junten sobre la línea central recibamos la luz por la línea central baje a seramping y baje y la recibamos entonces van a ver dos tipos de la subida de seramping y vamos a ver la gráfica 33 y bueno en la gráfica 33 veíamos repasábamos lo que es la liatman acá cuando estamos en pequeñez la liatman es que subimos la malhut con la tiferet entra a lo que es la binah o al a donde se encuentra la binah se encuentran las dos femeninas se juntan y eso hacen que se cruce hojumah con binah para después bajar la nueva luz a donde se encontraban al deramping y al marhut esto es la liatman ahora el primer tipo de la subida del man es lo que ocurre en la parte superior de la binah que es en gar que es lo que decíamos que era en el abavehima acuerden ustedes que la binah la parte de la cabeza de la binah se le llama abavehima y que lo llamamos abavehima superiores los que siempre se encuentran en la parte de atrás que es de ajorahem de la hojumah esta parte se encuentra en la parte de atrás de la hojumah que se encuentra por encima de la binah es decir que binah no quiere recibir nunca hojumah y por eso se dice por eso se dice que la binah está en la parte de atrás de la hojumah porque no le interesa recibir hojumah pues solo con su propio jazidim le basta y le sobra y así mismo yisud que es el cuerpo de la binah no puede recibir directamente la hojumah de hojumah tiene que pasar por abavehima por su cabeza no hay forma tiene que el yisud no puede recibir la hojumah directamente de arejampin que es la la cara de en el silud de hojumah no la puede recibir directamente sino tiene que pasar por intermedio por el lugar de abavehima y por lo tanto yisud que es el cuerpo de binah solo puede recibir hojumah vía abavehima pero solo cuando el serampin sube a ser man y llegan a yisud cuando subieron la malhut y el serampin subieron al cuerpo de la binah llegaron a la yisud entonces abavehima pasa su parte de atrás es decir la hojumah que estaba que se encontraba la hojumah que se encontraba en binah pasa de abavehima a yisud porque abavehima no le interesaba la hojumah y por eso la colocó atrás pero cuando recibió la visita del de la malhut y el serampin entonces saca la parte de atrás que es la hojumah y ahí si se la pasa y se la pasa a la yisud y la yisud ahora comienza se llena de hojumah para pasarla a a serampin y a malhut que han llegado ahí y esto ocurre cuando la luz directa de la binah pasa a zon a la luz directa de zon eso quiere decir que el rayo de luz o la herat hojumah que se encontraba en la binah y que y que es parte de hasadim y ahora por lo tanto llega de la parte de atrás la se saca y se mezcla con el yisud y y por lo tanto cada vez que la serampin sube hacer man es como si despertara a ababehima para que ellos le pasen la suhojma que la tenía en su parte de atrás porque no le interesaba pero cuando llegaron y se la están pidiendo entonces la trae de atrás y se la entrega a yisud ese es el primer tipo de man el segundo tipo de man es aquel que va a unir el que va a generar la unión de la línea derecha y la línea izquierda que están en yisud las dos en cuenta y cuando llegó el man a pedir man ocurrió que se separaron y se volvieron polarizadas la derecha no se quiere hablar con la izquierda y la izquierda no le interesa la derecha y se quieren inclusive atacar son incompatibles entonces cuando se forma esta división de las dos líneas causando esta polaridad y que ninguna pueda iluminar sin la otra sino hasta cuando Zerampi genere y suba y las una por medio de generar la línea central que era aquella que le quitaba la cabeza de la parte de la jokmah y se mezclaba junto los jazadim juntos y formaba la línea central y ese es lo que llamamos el segundo tipo del man porque son ocurren esas dos cuestiones la subida la mezcla y también cuando se separan las líneas y se juntan aquellas entonces dicho esto de los dos tipos del man que ocurren nos va a generar generar la grandeza en el cuerpo de la biná en Yisud se prende todas las luces de esa subida de man se encendió el piso ocurrió lo que ocurrió salió la jokmah y se empapó de jokmah todo el piso que se encontraba en Biná ahora ese piso Yisud va a pasárselo a Zerampin y a la Malput entonces decimos que entendidos los dos tipos del man en que Zerampin y Yisud en la cual generan la unión de las dos líneas en Yisud y por medio de la pantalla de Jirik que llamamos a la pantalla de Jirik a la pantalla que se encuentra en Zerampin porque nos está ayudando a a unir las dos líneas derecha e izquierda en Biná en el en el piso en el cuerpo de Biná y Yisud entonces vemos que en la Bina salen tres líneas Hojma Biná y Daat línea derecha línea izquierda y línea central la Sefirá Daat se forma ahí por medio de la pantalla de Jirik de Zerampin que subió e hizo todo lo que hizo para formar las tres líneas y esas tres líneas Hojma Biná y Daat y hacen que se eleve en el piso pero existe una regla importantísima en la espiritualidad que dice así que la cantidad de iluminación la cantidad de fe y de iluminación que nosotros pusimos al elevar el man la cantidad de iluminación del piso inferior en el cual se encontraba y nuestros rezos van a subir al piso superior la importancia y la intensidad y la iluminación que estamos pidiendo y que la misma cantidad que va que se va a iluminar en el piso de la Biná en la parte de arriba esa misma cantidad va a gozar la parte de abajo la misma cantidad que logramos iluminar al subir el man esa cantidad y no menos va a pasar al piso de abajo al piso inferior de la luz del superior baja en la misma en la misma cantidad baja al piso inferior por lo tanto dado que Derampi y la pantalla lograron formar las tres líneas Hojma Biná y Daat en Isud asimismo Derampi va a gozar de esas tres líneas derecha izquierda y central que vienen de arriba del Isud va a entrar full a Derampi para que Derampi también goce de la misma luz que se formó arriba y a esta ley que la luz que dice que la cantidad de iluminación del piso inferior que logra iluminar en el piso superior esa misma cantidad va a gozar el piso inferior lo que el piso inferior le hizo ganar al piso superior también se lo va a ganar el piso inferior y en hebreo se le dice se dice a este proceso no espero que se lo aprendan de memoria pero quiere decir que siempre la misma cantidad de luz que del piso inferior hice y logré generar el piso inferior esa misma cantidad de luz la va a recibir de vuelta pero ya con iluminación porque subió sin iluminación pero con una cierta cantidad que logró iluminar esa cantidad de iluminación va a bajar para iluminar a la parte de abajo en la misma proporción que se iluminó en la misma proporción va a iluminar abajo si iluminó poquito va a iluminar poquito si iluminó mucho va a iluminar mucho pero todo viene de la cantidad que logramos subir de la cantidad que logramos encender si logramos entender una gran luz en este mundo pues este mundo va a recibir de vuelta esa gran luz y si y si vamos a subir una pequeña le generar una pequeñita luz pues únicamente vamos a recibir resultados para esa pequeñita luz y a eso se le llama y con esto terminamos la clase de hoy que es una clase corta pero sustanciosa en la cual vimos y repasamos las tres letras de la palabra tzelem betzelem eloquim asa ashem et adam en imagen y semejanza ashem hizo al hombre es decir que si en ashem existen esas cuatro letras que son abave ima y sud y son y en esas cuatro letras estamos viendo como baja la luz del infinito y le llega al hombre y se le pone dentro del hombre nosotros somos construidos de la forma de iluminación como ashem tiene en este momento nosotros llevamos el adn espiritual de ashem de nosotros dentro de nosotros y lo único que tenemos que hacer es encontrarlo por medio de elevar man para iluminar todo la luz que fuimos hechos para poder recibir toda la luz porque fuimos hechos con base al tzelem de ashem y tzelem como lo vimos está compuesto por abave ima y sud y son que es la forma que nos va a llegar la luz de arriba hacia abajo y nos va a encender toda nuestra vida entonces eso fue el día de hoy y eso es importante para entender el libro del zoar porque en muchos lugares hablamos de la palabra tzelem y hablamos del abave ima hablamos del yisud hablamos del zon y cómo es que funciona la liatman entonces clase importante y básica para poder continuar el curso de cómo entender y leer el libro del zoar alguna pregunta carmen solamente lo que explicó de la luz como lo que estaba explicando ahora último de la luz como se expande entonces eso varía de persona y eso es algo que la persona va desarrollando con el tiempo y eso se va desarrollando de acuerdo a la fe de la persona es cada vez que tú rezas por algo y haces aliatman y estás pidiendo solución alguno de tus requerimientos de tus pedidos estás rezando estás haciendo salmos estás dando una tzedakah a alguien estás haciendo una mitzvot una mitzvah estás estudiando cada vez que estás haciendo eso estás haciendo elevando man y según la cantidad y según la ma el man que tú has subido y según lo lo de tus requerimientos y según tu situación vas a poder iluminar y recibir respuesta si eres una persona meritoria que hiciste una una gran acción esa gran acción va a generar una gran luz de vuelta y todo todo el mundo es igual y con todo lo que hacemos es igual porque nosotros estamos creados con base al Selem Eloquim es decir todo el proceso desde de 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 como la luz se logra y se llega del infinito hacia nosotros está ya dentro de nosotros y cuando nosotros elevamos y hacemos el mal entonces estamos haciendo contacto con los mundos superiores pero asimismo estamos haciendo contacto con nuestros mundos que nosotros llevamos por dentro que es el mundo espiritual que forma el cuerpo que se encuentra en los mundos pero que se refleja nuestro cuerpo y entre más hacemos una acción de gracias de más fuerza que iluminamos más y pedimos más luz esa ese esfuerzo esa aliat man nos va a bajar también equivalentemente una respuesta más grande y más contundente a nuestro problema todos lo podemos hacer y de eso se trata gracias entonces es algo que ya pues es igual para todos está de nosotros pues el proceso el esfuerzo y la intención que le pongamos así es es algo con tu fe tu nivel espiritual tu fe tu fuerza y y no necesitas ser una persona rica tienes que tener simplemente fe y enfocarte en cómo haces ayuda a la gente y esa te genera tu luz que te llega a ti de vuelta y te vuelves una persona más espiritual con más fuerza en tu boca y en tus acciones que es importantísimo y porque llevas dentro de sí eres hecha tu espíritu la parte espiritual tuya está hecha como el Selem Eloquim y esas tres letras nos explican qué es a la larga Eloquim que es que es toda la que se puede generar que toda la sabiduría del mundo es lo que nosotros llamamos Eloquim que nos dé toda la sabiduría del mundo entendido y una pregunta maestro y en las fiestas por ejemplo cuando hay fiestas como no fiestas pero celebraciones como como ahora mismo bueno yo sé que a lo morgan Israel pasó ese día pero ayer creo que era corríame si estoy mal o se celebraba lo que era bueno se guardaba el ayuno exactamente hoy estamos hoy estamos haciendo el ayuno del noveno día de en el cual conmemoramos y recordamos la destrucción de los templos que es un día es un día de ayuno uno es un día diríamos que tiene que llevarnos a pensar el por qué cuál fue nuestro problema que se que generamos tal que Hashem hizo y generó la destrucción de los templos que era en esa época los judíos se odiaban unos a nosotros y no se no se respetaban uno al otro y esa 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 situación generó a que el enemigo entrara y nos destruyera porque cuando el pueblo Israel está junto y tiene respeto uno por el otro y y tiene y quiere influenciar y no quiere recibir porque cuando únicamente quiere recibir para para sí mismo entonces odia se odian los unos con los otros porque yo quiero esto y tú quieres lo otro y yo estoy de izquierda y tú eres de derecha y yo estoy por este partido y yo entonces cuando hay una una desunión eso genera grietas que son que generan que nuestros enemigos se aprovechen pero cuando el pueblo Israel se encuentra junto no hay enemigo que penetre entonces el día de hoy estamos haciendo un ayuno ahora tú preguntas que qué pasa en los días de fiesta cuál es tu pregunta con respecto a los días de comer de conmemoración o los días de fiesta mi pregunta era que este proceso que estamos hablando ahora mismo en clase esto sucede no importa de qué día o hay un cambio cuando hay alguna fiesta o algo que nosotros estemos celebrando como pesar o cualquier fiesta que se cualquier cosa que nosotros se conmomer conmomer cómo se dice el perdón en español en inglés es como bueno el procedimiento el procedimiento que acabamos de estudiar no tiene que ver con los días de fiesta no es algo que tú puedas hacer a diario y en cualquier momento tú puedes estar conmemorando el noveno día de Ab que conmemorar la destrucción de los templos y hacer y pensar y recapacitar y volver en sí mismo y y arrepentirte de las acciones que has tenido malas en contra de tus compañeros etcétera etcétera o puedes estar festejando un sábado o puedes estar festejando la fiesta de Purim o la fiesta de Pesah siempre tú puedes hacer aliatman y tú siempre puedes hacer ciertas mitzvot y tú siempre puedes estudiar pero hay ciertas mitzvot por ejemplo comer dentro de la suca que solamente se pueden hacer en suca pero no importa son otras mitzvot pero en general el procedimiento del aliatman es independiente a los días de fiesta o los días de acumulación o los días normales en cual días de la semana en cual es independiente lo que estudiamos hoy es algo que siempre existe en cualquier momento ok solo pregunto porque me dio curiosidad porque cuando yo miro las oraciones en el sidul yo me doy de cuenta que cuando hay alguna fiesta o hay algo diferente se añaden ciertas frases entonces yo pensé pues que a lo mejor este proceso ese cambio a lo mejor algo era impactado en esas fiestas como tal de alguna manera u otra por eso es que que pregunté para recordarte lo que vimos al principio que los 32 caminos de la jokmah 32 quiere decir lamedbet que es la palabra lev corazón lev es corazón y quiere decir 32 cuando se hace aliatman está subiendo la malhub y la zerampin para llegar a la binah eso quiere decir que las 22 letras del abecedario desde el amping suben a ser man a la binah y en la binah hay 10 sefirot que van a recibir esas 22 letras y esa situación nos va a formar la palabra el número 33 que son 22 letras que suben de abajo y se encuentran acá en la binah para hacer el man juntándose con las 10 sefirot se van a formar los 32 caminos de cómo generar esas 30 ordenar esas 32 letras para que nos van a dar la respuesta nos van a dar la solución a lo que tú querías tú querías que una solución a tu problema se van a ordenar por en medio de estos 32 caminos y se van a llegar a finalmente te van a llegar hasta acá abajo a la malhut en forma ordenada va a llegar tu respuesta pero pero esa respuesta viene en forma de puede venir en forma de de palabras te digan haz algo o te mereces algo o de hechos que van a ocurrir que que tú estás pidiendo para que algo ocurra y ocurre ocurrió un hecho pero eso fue porque se formó la 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 palabra que va a generar la iluminación y va a generar el hecho pero eso es lo que se llamaba las 32 días de la y eso se puede hacer independiente en cualquier día de la semana no tiene que ser fiesta y no tiene que ser es independiente al tiempo es algo que ocurre siempre cuando se hace la subida del mal cuando se hace los buenos actos de caridad las las contribuciones el estudio etcétera etcétera ¿Qué otra pregunta tiene habría perdón que estaba tratando de salirme del mute y no podía este teléfono me dejaba no gracias me clarificó la pregunta porque eso pues yo me pongo así a pensar y dije pues si las oraciones tienen eso pensé pues lo que me había explicado bueno ya me lo clarificó que continuación del mismo proceso yo pensaba que había algún cambio en ese proceso como tal listo ok entonces no es más por hoy no va a ser más es importante es corta pero sustanciosa la palabra zelem o las tres letras y repásenlo y nos vemos la semana entrante si Dios quiere con un nuevo tema ya poco a poco estaremos no sé cuándo pero no faltan muchos y con eso ya podremos completar el curso de cómo leer y entender el libro del Zohar que es básico para poderlo comenzar a leer así que si no es más que tengan una buena Shavua Tov y nos vemos la semana entrante si Dios quiere igualmente a usted maestro muchísimas gracias Shalom Shalom Bye Bye Shalom Bye Bye Gracias.